Cuando yo a nadie te nombre En la mano mi eternación Enloquecido pecado Junto a una estrella perdida Atorriré mis quimeras Para beberte de nuevo En un camino cualquiera Para beberte de nuevo licor de miel En un camino cualquiera Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca cariñito Junto a la arena en la playa Me voy abriendo la noche Herido de sol y luna El beso aquel que me diste No lo he encontrado en ninguna El beso aquel que me diste Corcita azul No lo he encontrado en ninguna Adiós te digo y no tiendo Aunque me llores del alma Yo soy de mar y de este grito No he encontrado en ninguna No he encontrado en ninguna No soy de mar y este grito de vida No voy a activar Donde la luna no alumbra nunca Donde la noche cobija y calla Quiero amarrarme a tu boca Junto a la arena en la playa Quiero amarrarme a tu boca cariñito Junto a la arena en la playa